Definición de Circa, de la web definición.de Circa es un vocablo latino que se utiliza en nuestro idioma y forma parte del diccionario elaborado por la Real Academia Española, RAE. Se trata de una preposición que se usa como sinónimo de Asia. En este caso el término Asia refiere a cerca de o alrededor de. Por lo general Circa se emplea para aludir a una fecha que puede no ser exacta. Ausencia de precisiones. Se apela a la idea de Circa cuando no se tiene una prueba indubitable sobre cuándo sucedió un determinado hecho, aunque sí existen datos que permiten ubicarlo en las cercanías de un momento preciso. Así, con la preposición, se aclara que lo señalado ocurrió cerca o alrededor de la fecha especificada. Lo habitual es que se recurra a la noción de Circa cuando se habla de acontecimientos que tuvieron lugar mucho tiempo atrás. Esa antigüedad hace que resulte muy difícil comprobar cierta data que termina infiriéndose a partir de otras informaciones. Supongamos que un autor está escribiendo sobre la vida de un caballero medieval. Tras mucho investigar concluye que el personaje contrajo matrimonio a comienzos del siglo XIII, pero no encuentra un documento que lo certifique. Por eso escribe que se casó Circa 1201. De este modo menciona que el casamiento del caballero en cuestión se produjo en torno a ese año, sin descartar que la celebración se haya desarrollado en 1199 o en 1205, por mencionar otras posibilidades. La abreviatura de Circa. Es interesante señalar que, si bien puede escribirse la palabra completa, muchas veces se usa una abreviatura de Circa. De este modo es habitual que se consiga CCA.CA.OC. En cualquier caso, la preposición o su abreviatura se colocan antes de la fecha. Retomado el ejemplo anterior, debe indicarse Circa 1201, CCA.1201, CA.1201 o C.1201. Por el contrario, escribir 1201, Circa.1201, CCA.1201, CA. o 1201, C. es incorrecto. Combinación de fechas exactas y aproximadas. La biografía de una personalidad fallecida siempre incluye su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Sin embargo, en ocasiones, alguno de esos datos no puede precisarse. En este contexto, el biógrafo puede usar la preposición Circa aplicada a la fecha que no está en condiciones de detallar con fidelidad. Si se sabe, el protagonista de la biografía nació en 1780 y se cree que murió en torno al 1845 puede señalarse 1780-C.1845. De igual forma, si lo que se conoce es la muerte del individuo y no el año de su natalicio, se utiliza la preposición en el dato correspondiente, Circa 1520-1561, por ejemplo. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!